¡La respuesta me enseña! Cuando no tengas mis besos Cuando no sientas mis brazos Cuando ya me encuentre lejos Me extrañarás sin dudarlo Cuando no mires mis ojos Cuando no escuches mi campo Es porque ya no me tienes Para controlar tu llanto Me vas a extrañar Lo puedo jurar Y no encontrarás Amor para amar Me vas a extrañar Lo puedo jurar Cuando mal te pague Quierras regresar Y que soy de bonito mi respuesta Cuando te sientas muy sola Aunque tengas mil amantes No llenarás el vacío No llenarás el vacío Me vas a extrañar Me vas a extrañar Lo puedo jurar Lo puedo jurar Cuando mal me pague Quierras regresar Quierras regresar